Aprovechando eso, que usted le está diciendo psíquica, José Guillermo y yo estábamos locos por ver a Luz. Me imagino que usted se va a unir a nosotros, porque nosotros teníamos una curiosidad con ella. Y es que nosotros... José Guillermo. José. ¿Va, va? Igual que tú. Sí. Sí, Kika, yo quiero consultarte. Pero por favor, mi... Claro, Luz, yo siempre te he consultado, ¿tú tienes tiempo que no vas a donde mí? Eso es porque tú estás bien, porque te aconsejé bien. Eso he escondido. Cuéntame, ¿qué pasa? Háblame de eso, por ejemplo. Yo solamente hice una entrevista. Ah. Pero ex Luz. Guau, guau. ¿Qué caballero? ¿Qué te refieres a lo que pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?